¿Por qué tu empresa debería estar en LinkedIn? Luego vamos a acompáñame. Negocios en digital 883. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, este es un podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, CEOs, líderes de empresa que están con este objetivo. Y hoy estamos, como decía, miércoles 9 de febrero del 2022. Vamos a ver, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué mi empresa debería estar en LinkedIn? Bueno, la vamos a contestar, pero claro, no sin antes invitarles a que si tú quieres tener un embudo de potenciales clientes, si eres un negocio B2B, ¿sí?, a través de generar, captar nuevos clientes, a través de nuestras mentorías, te enseñamos cómo hacerlo, kateman.com slash mentorías. Y adicional, para todas aquellas personas que tengan ya sus embudos trabajados profesionales, sobre todo que tengan productos high ticket sobre los 5 mil dólares y que quieran cerrar ventas, que nosotros les ayudemos, pues nuestra solución de K-closers, kateman.com slash closer, para aumentar esa tasa de cierre. Todo el esfuerzo, después de todo el embudo, que en vez de un 2, 3%, suba, más por ciento, ¿sí?, de cierre. Bueno, vamos a volver. Si eres un negocio B2B, como les había comentado, vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios que reporta para tu empresa estar de manera estratégica y de manera constante dentro de LinkedIn. Bueno, entonces, bueno, primero, genera oportunidades con gran segmentación. Esto porque LinkedIn, aparte de ser una red social, es un buscador, es un buscador de profesionales que tiene múltiples opciones de configuración para encontrar a tu público objetivo. Y ojo, dependerá que tú tengas bien claro cuál es tu público objetivo. Mientras más secuentado sea, más fácil va a ser que llegues a ese público objetivo y LinkedIn te lo permite. Otra es una plataforma ideal para colocar contenido. Si tú vas generando contenido, que lo puedes ir replicando en las diferentes redes sociales, lo puedes tener en tu blog, puedes tener un podcast como este, pero si adicionas ese contenido, también lo puedes poner en LinkedIn. Ya es una ayuda para que cuando alguien vaya y esté en las diferentes fases de compra, digamos, en ese customer journey que tiene tu prospecto, pues vea ese contenido de valor y va a ser muchísimo más fácil, va a llegar, digamos, más caliente, te va a conocer más al momento de la compra. Te ayuda también a distribuir tus contenidos. Y aquí estamos hablando de los artículos de Impulse, que es esta herramienta dentro de LinkedIn, que es tener tu blog dentro de LinkedIn. Así que si tienes tu blog ya en la empresa, puedes pasar ese contenido a LinkedIn, que también te va a ayudar. Por la simple razón de que los usuarios ya están predispuestos a este tipo de contenidos. Entonces, esto siempre, siempre, siempre con estrategia. ¿Sí? ¿Qué más? Refuerza tu imagen de marca. Esto es vital porque, claro, estamos hablando de escenarios B2B. Y si tú tienes, pues, tu presencia, tú eres un profesional que brindas algo, puede ser un buffet de abogados, puede ser alguien que, pues, quiera ofrecer, no sé, en el ámbito de la medicina, de la construcción, que también he visto grandes profesionales, que cuando cuidan y pulen su perfil profesional, esto les ayuda muchísimo a generar este acercamiento con sus potenciales clientes. ¿Sí? Así que eso, por un lado, aumenta tus búsquedas. Y hemos visto y hemos hablado en otros episodios que LinkedIn es una de las, de los cinco lugares más confiables de Google. Y Google, ya saben, todo el mundo estamos en Google buscando cosas. Y si tú tienes bien pulido tu perfil, pues, cuando alguien busque, va a salir tu perfil dentro de LinkedIn. De hecho, siempre les hago esta invitación. Pongan su nombre dentro del buscador y vean qué sale. Sale su perfil profesional de LinkedIn. Si no tienen su página web, esta es la forma más fácil de llegar a quienes ya les están buscando. Y la última, que es concretar ventas. En comparación con Facebook o en Twitter, LinkedIn es una herramienta, atención, que te permite generar un 277% más efectiva a la hora de generar leads calificados para tu empresa. Por eso, nuevamente, les pongo en su consideración nuestras mentorías Leads for Sales, donde tú puedes implementar un embudo de captación de leads de manera constante, predecible y escalable. Es súper fácil, requiere de constancia. Obviamente, esto no es soplar botellas y ya, pues, pero hay que trabajarlo. Y ya cuando lo trabajas, pues, vas a cosechar los frutos. Así que, bueno, con esto nos quedamos y darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Ya saben, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes en el formato de video. Por estar ahí, porque sin ustedes esto del otro lado no existiría. Y nos vemos y nos escuchamos. Mañana tenemos una entrevista hablando de la diversidad e inclusión al contratar para las empresas con un experto en el tema. Así que no se lo pueden perder. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau.